¿Qué le pasa a tu cuerpo si empiezas a boxear todos los días? El boxeo es un deporte que incluye un conjunto de ejercicios realizados en alta intensidad. Es merecidamente considerado como uno de los deportes más difíciles y peligrosos, pero a pesar de esto también tiene una serie de beneficios para tu salud, que te pueden mantener sano y saludable. En este video amigos, te contaré lo que le pasará a tu cuerpo si comienzas a boxear, así que mira este video hasta el final, porque será muy interesante. Actualmente el boxeo y sus derivados se están volviendo más accesibles. Atrás quedaron los días en que era posible entrenar solo para un mayor rendimiento en los cuadriláteros. Una serie de ejercicios de boxeo puede traerte beneficios reales, ya que ayuda a desarrollar la resistencia, así como a mejorar el funcionamiento de los sistemas cardiovasculares y respiratorios. Por eso, este video lo enfocaremos para las personas que planean mejorar su salud y su rendimiento físico, y no concentrarse tanto en los títulos y medallas, sino más bien mejorar sus técnicas para desarrollar su propio cuerpo. Y es que hay instrucciones especiales en este deporte. Los entrenamientos se llevan a cabo en gimnasios cómodos y con equipos de protección completos, y el enfoque universal de varios entrenadores ayuda a lograr los resultados deseados. Por ejemplo, para enderezar el sistema muscular, este ejercicio desarrolla tanto agilidad como fuerza, sin sufrir lesiones peligrosas y más bien adquiriendo muchos beneficios. Por eso, a continuación te mostraré 6 beneficios de realizar el ejercicio de boxeo. Número 1. Reduce el riesgo de sufrir problemas en el corazón. Este ejercicio, amigos, combina dos tipos de cargas, aeróbicas y anaeróbicas. Las cargas aeróbicas aumentan la carga en el sistema cardiovascular. Como resultado, el flujo de sangre de los músculos y los pulmones aumentan y el cuerpo libera endorfina. Es por eso que este tipo de entrenamiento aeróbico ayudará no solo para que pierdas peso, sino que también a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y muchas enfermedades crónicas. Número 2. Fortalece tus articulaciones. Si eres un principiante, no solo en el boxeo, sino también en los deportes en general, te recomendamos que no comiences con un entrenamiento intensivo. Más bien consulta a tu entrenador y elige un modo cómodo para empezar. Recuerda que las articulaciones se debilitan con el paso del tiempo y la edad, lo que aumenta el riesgo de fracturas y dolor, no solo durante el ejercicio, sino también en la vida cotidiana. Así que vale la pena solucionar ese problema incluso antes de que aparezca con la ayuda de actividad física en el boxeo. Para realizar ejercicios básicos, tendrás que entrenar tus piernas y brazos, lo que te ayudará a enderezar tus articulaciones. Déjanos tu like. Número 3. Mejora tu coordinación. Este, amigos, es otro beneficio del boxeo. Durante el entrenamiento, no solo tendrás que aprender a moverte rápidamente, sino también a tener tiempo para seguir los golpes y esquivarlos hacia atrás. Pero no por evitar lesionarte los dedos, vas a evitar el boxeo. Más bien puedes mejorar la coordinación con ejercicios con tu peso corporal. Recuerda que nadie te llevará inmediatamente al ring contra un oponente. Primero tendrás que luchar con los sacos y los golpes. Así que eso te ayudará a coordinar tu movimiento y te perfeccionará para que puedas saltar, correr y mejorar tu coordinación. Número 4. Construye masa muscular. Los entrenamientos en el gimnasio, amigos, no siempre dan los resultados adecuados, mientras que en el boxeo te dará una carga uniforme en todo tu cuerpo. Estamos hablando de los brazos, las piernas, la espalda, los abdominales e incluso los glúteos. Gracias a los saltos, sentadillas, patadas y puñetazos, después de un corto tiempo de entrenamiento intenso, tu cuerpo tendrá unos resultados notables. Número 5. Quema las calorías del cuerpo. Puedes enderezar tus músculos y obtener un cuerpo delgado e incluso sin peso adicional. Debes saber que el boxeo en promedio quema de 400 a 700 calorías por hora. Por supuesto, todo depende de la intensidad y el tipo de ejercicio, pero la combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza, en cualquier caso, te conducirá a la pérdida de peso y una notable apariencia en tu cuerpo. Además, amigos, el ejercicio físico intenso como el boxeo ayuda a acelerar el metabolismo como mencionamos anteriormente. Número 6. Endereza los músculos y mejora el sistema cardiovascular. Como resultado, la resistencia general en tu cuerpo aumentará a medida que te acostumbres a este tipo de ejercicio. Será más fácil para ti soportar otro tipo de ejercicios y será más fácil para tu corazón y tus pulmones, bombear sangre y oxígeno para tus músculos. Esto significa que puedes soportar la carga durante más tiempo sin cansarte. También mejorará la respiración y te resultará más fácil superar largas distancias a pie. Se ha demostrado incluso que cualquier ejercicio aeróbico que incluya boxeo mejora el estado de ánimo, el sueño y aumenta la autoestima. Lo mejor es lo que el boxeo puede hacer por ti. Además de mejorar tu condición física, redúceles. Recuerda que todos tus problemas pueden ser expulsados en el ring o durante los golpes en la caja. Además, tu cerebro libera serotonina cuando haces ejercicio y te hace sentir feliz. Por lo tanto, cuando sientas la menor pérdida de fuerza, empiezas a tener tristeza e inmediatamente párate, ve a hacer ejercicio y recupera tu salud. Recuerda que no es necesario convertirse en un boxeador profesional. Si deseas mejorar tu salud, no habrá obstáculo que te impida lograrlo. Déjanos tu like al video y suscríbete si te gustó. Además, mira cuáles son los únicos 3 ejercicios que necesitan las personas mayores de 30 años. Los únicos 3 ejercicios que necesitan los hombres y mujeres mayores de 30 a 40 años. Si eres una persona de más de 40 años, es probable que tus prioridades hayan cambiado un poco. Ya sea que se trate de los hijos, esposa, trabajo o todo lo anterior, no deseas pasar mucho. Les tengo una muy buena noticia porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esa aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descargala.